pues aquí estamos muy contentos en la w inaugurando esta red hidráulica de agua a donde vamos a beneficiar a muchas familias pues aquí estamos muy contentos y queremos hacer más obras siempre y cuando el todopoderoso nos siga proveyendo y nos siga apoyando y nos cuide así es de que vamos a seguir trabajando a favor de los que más lo necesitan como dice nuestro gran amigo el presidente andrés manuel lópez obrador y desde luego vamos a seguir haciendo equipo con la gobernadora evelyn cecia salgado pineda gracias bendiciones para todos bueno buenas tardes les agradecemos a todos los presentes aquí en especial al presidente por la obra que nos hizo de la red de agua potable muchas gracias a todos de antemano queremos agradecer al ciudadano presidente muchas gracias presidente por esta obra tan prioritaria de nuestra comunidad de la red de distribución de agua potable muchas gracias muchas gracias presidente por esta obra pública y espero que nos sigan apoyando en todo en todo lo que le pidamos bueno pues aquí estamos en la comunidad de la w y le queremos dar las gracias a los presidentes que nos echó la mano aquí con la red de distribución de agua potable con la tubería y pues más que nada es dar las gracias pues gobierno del cambio gobierno del cambio y y